el grupo de trabajo encargado del control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos. Siendo las 9 y 12 minutos del miércoles 22 de diciembre del 2021, se va a pasar lista para computar el cuórum. Señores congresistas, Tudela Gutiérrez. Presente. Tudela Gutiérrez presente. Aragón Carreño. Moyano Delgado. Moyano Delgado. Muñante Barrios. Muñante Barrios presente. El congresista Salvana Cavides. Se encuentra de licencia, señora presidenta. El congresista Moyano Delgado. Moyano Delgado. Presente. Moyano Delgado presente. No me escucha. Recién, señora Moyano, recién se le escucha, no se le escuchaba. Señora presidenta, tenemos, se cuenta con tres señores congresistas presentes. El cuórum para la presente sesión es de tres señores congresistas. Muchas gracias. Han registrado asistencia tres señores congresistas y con un cuórum reglamentario se inicia la segunda sesión extraordinaria del grupo de trabajo encargado del control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo. Bueno, como ya es práctica del uso de esta plataforma, si es que desean hacer uso de la palabra, pueden solicitar a través del chat interno y por favor les pido mantener en silencio sus mitos mientras no estén hablando. Orden del día. Informes para ser debatidos y votados. Señores congresistas, como punto de agenda tenemos una relación de 19 informes que ya han sido trabajados por el equipo técnico del grupo de trabajo. Como podrán observar en sus agendas, tenemos 17 informes respecto de los decretos legislativos 13.35, 13.61, 13.66, 13.70, 13.72, 13.76, 13.80, 13.81, 13.84, 13.86, 13.87, 13.88, 13.90, 13.91, 14.02, 14.05 y 14.07, cuya característica es que cumplen con lo dispuesto en el artículo 104 y el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución, así como con el artículo 90 del reglamento del Congreso. Y tenemos dos informes relativos a los decretos legislativos 14.42 y 14.91, cuyas recomendaciones que se han archivado debido a que se ha extinguido la vigencia de los mismos y carece de objeto pronunciarnos como grupo de trabajo. Entonces, recomendamos su respectivo archivamiento. Señores congresistas, en debate los informes que acabo de exponer respecto de los decretos de urgencia y los decretos legislativos. Bueno, no habiendo intervenciones, voy a someter a votación los informes mencionados que cumplen con lo dispuesto en el artículo 104 y el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución y el artículo 90 del reglamento del Congreso, y los informes relativos a los dos decretos cuya recomendación es que sean archivados. Se trata de los decretos legislativos 14.42 y 14.91. En tal sentido, solicito al secretario técnico que se sirva de llamar a los señores congresistas para que manifiesten el sentido de su voto. Señores congresistas, Tudela Gutiérrez, a favor. Tudela Gutiérrez, a favor. Aragón Carreño. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Muñate Barrios. A favor. Muñate Barrios, a favor. Salguana Cavides, con licencia. Señora Presidenta, han sido aprobados por unanimidad los informes mencionados. Por tres votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Muchas gracias. Bueno, en tal sentido, siendo aprobados los informes de los decretos legislativos, se consulta la dispensa de trámite de sanción del acta para poder ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición a la dispensa, la presente sesión dará el acta por aprobado. Bueno, ha sido, la dispensa del trámite de sanción del acta ha sido aprobada, siendo las 9 y 18 de la mañana se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.